Música Bienvenidos a Cocinamos Todos Hoy tenemos un programa muy especial porque nos encontramos en la primer feria de vinos aquí en Buenos Aires Van a estar 14 provincias productoras reunidas aquí mismo y nos encontramos con Francisco Muchas gracias por recibirnos Periodista gastronómico Así es Y encargado de esta organización maravillosa Así es, junto con Vinoteca 1912 organizamos lo que es la primera feria de vinos de Argentina La idea era mostrar las 14 provincias productoras cada una con una bodega que la represente Buenísimo Y contame un poquito, ¿cómo es la elaboración del vino? Así a grandes rasgos El vino es un jugo de uva Sí Que con el azúcar de esa misma uva se forma alcohol La misma uva va aplastándose, va generando un jugo Ese jugo con el tiempo que se va almacenando va generando alcoholes Y ahí se fermenta el vino Siempre se dice vino blanco, vino tinto ¿La diferencia entre un tinto y un blanco? De una uva blanca De una uva blanca se hace un vino blanco De una uva tinta se hace un vino tinto Bárbaro ¿Cuál es la diferencia? También se puede hacer un vino blanco a través de una uva tinta Si se hace sin la piel Eso es lo que le da el color al vino Gran, mirá La pequeña diferencia Bueno, nos encontramos en Mendoza Que es una de las provincias más destacadas ¿Por qué Mendoza es una de las provincias más destacadas en cuanto al vino? ¿Por qué es como la elegida? Mendoza es la elegida por dos motivos Porque se empezó a plantar uva ahí Y la uva fue quien eligió a Mendoza como la primera productora más que nada Hoy el 85% del vino es mendocino Es mendocino Quiero probarlo Bien Vamos a probar un Andeluna Esto es Valleduco de Mendoza La zona alta de Mendoza La zona más Donde tiene vinos de mucho color Mucha intensidad Y mucho gusto ¿Qué significa eso de mucha intensidad? Mucha intensidad No es un vino suavecito A ver, enséñame ¿Cómo se...? Te muestro Agárralo Si te animás De la punta del tallo Porque si vos lo agarrás del vaso Lo calentás Cambio la temperatura Así es ¿Y? Lo girás Para que salgan los olores Los aromas Los aromas ¿Y cómo sé qué aroma es el mejor? ¿Cómo me doy cuenta? Yo que no sé nada de vino ¿Qué es el mejor? Es muy difícil saber qué es lo mejor O sea, el mejor es el que termina la botella vacía Es así Seguro Así nomás El tema es cómo termina uno También Puede pasar Bueno ¿Qué tiene? El color Vos mirás el color y lo ves Es un marrón oscurito Es un vino joven De... Debe ser dos mil... ¿Cómo ver? 2012 2012 Es un vino que tiene dos años Colores Violeta Se los ponés a la luz A través de algo blanco Y vas viendo los diferentes tipos de tonalidades Perfecto Vos sabés que yo siempre me... La vez que tomé vino Lo hice en los copones de vino Y ahora me das esta copita y... Bien Los copones de vinos Es lo que uno toma en la casa Lo que uno toma en un restaurante Lo que uno toma en un bar Nosotros estamos en una feria Si yo te doy un copón A la tercera bodega que visitaste Se acabó la feria Me tengo que retirar En cambio al darte una copita Vos podés probar las 14 provincias Las 20 bodegas que nos visitan A eso vinimos A eso vinimos ¿Te parece de seguir recorriendo la feria? Seguimos recorriendo Vamos entonces a ver a la Patagonia Pasamos a la Patagonia Qué frío Llegamos a la Patagonia ¿Qué diferencia hay de la Patagonia con Mendoza? Una de las características que tiene la Patagonia La dijiste antes El frío El frío El frío Son uvas que nunca van a tener el color Que tiene una uva mendocina En verano vos en Mendoza Tenés 40 grados 45 En la Patagonia no llegás a esa temperatura En ninguna época del año Y si llegás a menos 10 Menos 12 Esa amplitud térmica le da una característica Muy particular a la Patagonia Son vinos de poco color Pero con mucho gusto Ah, con mucho Porque la uva está más resistente Y yo cuando pienso en la Patagonia Pienso en los pescados Cuando pienso en los pescados Pienso en un vino blanco Perfecto Vamos a buscar entonces Un vino blanco A ver De la bodega más Al sur de nuestro país Vamos a Chubut A lo que es Patagonia Wines ¿Y cuál es acá el elegido? Un Chardonnay Riesling Es lo que se llama un vino de corte En vez de estar producido por una uva Son dos Dos uvas El enólogo dijo a este Chardonnay Le falta esto Como se lo doy Con otra uva Entonces unió el Riesling Y el Chardonnay con el Riesling Bueno, llegó la hora de probar entonces El vino blanco De la Patagonia Que como me enseñaron Se agarra de acá abajo De ahí abajo Y este es más que antes Este no se puede calentar Si se calienta un vino blanco Le cambiaste el gusto totalmente Este es una temperatura La diferencia entre el vino blanco Y el tinto Bien Siempre se dice que el vino tinto Se toma a temperatura ambiente Sí Pero a temperatura ambiente De Cava O de Francia O sea, los 15, 14 Hay que ir a Francia a tomar vino 15, 14, 13 grados Si tomamos temperatura ambiente En Buenos Aires En abril Van a ser los 20, 25 El vino blanco Y lo ideal serían los 6, 7, 8, 9 grados Un Chardonnay Y como me doy cuenta acá Del cuerpo Del cuerpo La diferencia con el tinto Es que este cae mucho más fácil Es un vino más ligero Más simple Más tranquilo se dice Y a mí me gusta más Vamos a probarlo A ver Muy rico Pasa más fácil Con un pescado es ideal Eso, ¿qué comida? Con un pescado Porque no compite con su lugar Con su sabor Entonces lo que hace es Podés distinguir los dos sabores Tanto el del pescado Como el del vino Bueno, entonces Seguimos con una copitas vacías Porque yo no tengo más Nos vamos Vamos al norte Vamos a Buenos Aires y La Pampa Todos Buenos Aires y La Pampa Vamos Vamos a probar Buenas noches Buenas noches ¿Y qué tenemos acá? Tenemos Buenos Aires y La Pampa Esa es la zona Alta de la Patagonia En Buenos Aires Tenemos en la región Lo que cierra la ventana Lo que es cerca de Tandil Son vinos que a diferencia De todos los demás Reciben aporte marítimo Pero es uno de los pocos vinos Sí, el que se lanza al mercado Que tiene un ligero aporte marítimo Ok, bueno ¿Cómo se sabe cuando el vino está picado? Querés saber Lo voy a probar a ver si está picado Está feo Tiene un sabor Tiene un sabor feo Puede tener un sabor húmedo Si le entra humedad Y le sentís un gusto a humedad Que decís que no te hace algo agradable a la boca Ok, bueno ¿Seguimos al norte? Vamos a seguir recomendando las colinas Llegamos a la provincia de San Luis Llegamos a San Luis ¿Qué particularidad tiene San Luis? Que es la única bodega que produce vino O por lo menos la primera Hay menores Pero así, a gran escala Que salió al mercado Que salió a competir Es San Luis Es viñas puntanas Vamos a probar el Tana Gracias Este puede ser que lo vea como más transparente Que los otros Bien Hay una diferencia ya con los otros tintos Es el color El color Probamos el Malbec de Mendoza Tenía un color intenso Son vinos de mucha altura Acá no tiene tanta altura Y además es otra cepa Es otra uva Es otro vino Y estoy En todas las mesas veo Galletitas Galletitas Algo que no hicimos Debíamos haber comido una galletita Que es simplemente Para limpiar el paladar Para que cada vino Tenga un gusto distinto En ciertos lugares de Argentina San Luis En Salta El Tana se dio muy bien Pero es un Tana totalmente distinto al Uruguayo ¿Cuál es la diferencia? Te la conté antes El aporte marítimo San Luis Nada le llega de mal Nada Vamos para Salta Vamos a Salta Salta la Linda Así es Llegamos a Salta 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 Hay también vino blanco Y vino tinto Hay vino blanco Y hay dos vinos tintos Salta también es una de las provincias Que Salta es una de las grandes provincias productoras Pero produce apenas Un 1, un 3, un 5% Del vino que se hace en el país Pero ha ganado mucho prestigio Son lo que llaman vinos de altura Vinos altos Son vinos con mucho color Es Salta la Linda Explota Colores Aromas Eso es Salta El vino es un generador de momentos Bueno, yo tengo una cita Bien No conquistar a alguien ¿Qué vino me recomendás? Es difícil Yo diría Si es alguien que no conoce Por algo fácil Algo simple Un mal beck Un clásico Un clásico Puede ser de cualquier lado De Salta De Mendoza De La Pampa Hacemos todos mal beck Y todos tenemos ricos mal beck Y muy distintos mal beck No es mal beck Un solo vino Hay millones De distintos lugares Del mismo lugar Van a ser los distintos La mano del enólogo Se nota El viñedo es distinto Los precios son distintos ¿Qué hay eso de cierto Que mientras más caro el vino Más rico? Es verdad Es un vino Si yo A un viñedo Lo dejo crecer Diez uvas El gusto de esa uva Está repartido en diez El gusto de esa vid Está repartido en diez Si yo le dejo crecer dos El gusto está repartido en dos Va a tener mucho más concentración Pero si yo voy a tener dos uvas Por cada racimo Necesito que sea más caro Esa es una de las primeras diferencias que tiene Pero que más Yo le puedo aplicar madera a un vino Yo puedo hacer después que está hecho el vino Meterlo en un barril En una barrica de roble ¿Cuáles son las diferentes cosas que se pueden ir agregando al vino? Al vino no se le agrega nada ¿Cómo es? Al vino no se le agrega nada Vos lo que haces es que el vino se estacione en madera Eso es lo que se le agrega La verdad que es un mundo aparte Es un mundo aparte y cada botella es un mundo aparte No solo cada bodega, no solo cada región, no solo cada país Cada botella Por eso mostramos distintas botellas de cada bodega Se llama cada etiqueta ¿Y el vino? Mientras más viejo, más rico Depende Hay vinos que están hechos para que sí Que se estacionen Que vayan adquiriendo cada vez más fuerza Cada vez más gustos Pero hay vinos que son vinos del año Puedes tomar un vino 2013 Lo estás tomando ahora En septiembre vamos a tomar vinos 2014 Son hechos para tomarlos en el momento Es lo que será un vino joven Ok Hay que tomarlo rápido Bueno, pero siempre hay que tomar Probar, ir probando Todo, cualquier cosa Lo que caiga en la copa hay que probarlo Y para eso se hicieron las ferias Genial Para pasear y probar Te agradezco muchísimo La verdad que aprendí Es, como te dije, hace un machito Un mundo totalmente diferente Que desconocían Un poquito aprendí Me alegro Entonces fue algo útil Ahora sigamos tomando Así que muchísimas gracias Te agradezco Gracias a vos, Florencia Por habernos recibido Chin, chin Y nosotros nos encontramos La próxima Con más Cocinamos Todos Gracias a vos, Florencia